Oh no, 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 no Ok, que perracita El siguiente capítulo les dije que regresaría de cuando la pincha excavadora empezara en el túnel número 6 Y ya empezó, ahora Creo que aquí el pedo es sobrevivir para poder hacerlo Porque ya en una ronda tan alta esto ya está valiendo de verga Estamos aquí con el Legna 19, el Route 117 y el gameplay terminator Ahora Solo nos queda sobrevivir para llegar a ser el pinche, pinche, pinche easter egg Ronda número 19 Nos ayuda que varios tenemos Raiden Ahorita van a ver por qué puto les digo que va a estar cabrón Ahorita ya está excavando Mira tu madre puto, no te mueres a ti pelo Pero si no, lo van a ver Pinche Rus te dije wey, por si nunca me tiraron wey Por tus pujitos nos cacharon, Rus Yo qué pedo Bueno, Legna dice que fue tu culpa wey, yo no sé No te jodas wey Y de que disparaste wey, me agarraron ahí varios Creo que aquí es el Crabler, el Crabler aquí quedó creo Eh, déjenme un Crabler para empezar con esta mamada Aquí yo tengo uno, aquí yo tengo uno Mira Namine, también es del clan Aguas atrás está el Crabler en el Crablercito Es rápido pero ni pedo Ya tengo aquí uno lento wey Dos Tres Pero no, no más no, voy a matar plaza de Terminator Es que luego salen con a su mamá de que Ay, qué pensé que tú ibas a matar Sí wey, no mames Mejor porque queden ahí los dos Ahí están wey, aguas no maten a tanto wey No maten a tanto wey, no mames Ya no hay, o qué pedo Sí wey, siguen saliendo wey ¿Sí? Me salió uno Ah, sí, 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 sí Sigan saliendo Sí, mira, sí Yo aquí, hace una vuelta Hay que matar los más rápidos para que no interfieran Sí wey, siguen saliendo Wey, yo aquí ando ¿Están secando a jugar a la tona de ellos o qué pedo wey? No sé wey, dinos tú Ya no tengo balas de la Raygun Me la cade, qué pendejo Wey, a mí desde que me tomaron para ti mi RPK mejorada No mames Yo también tengo la chica No, pero yo creo que yo aquí tengo los, yo aquí tengo los crubles Mientras Yo aquí traigo un puta madre wey ¿Dónde estás pendejo? En contra manta wey No mames Creo que ellos te lo tiraron No, se gana de empleo Yo traigo el Jogger wey ¿Cómo es eh? Puta madre no traigo el Jogger Si me voy a poner la verdad Ay hijo de la chingada Hay que revivir este cabrón Aguanta, aguanta Uy güey, no mames No, no, no Déjame, déjame a mí Yo tengo el Quick Revive Ah bueno Sobres, 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 sobres Oh, that'll be about to dubl No You it's crazy Oh bueno Pues aquí hay un chingo wey No exag Eran de Crouler Wey no mames Crouler Y también está el otro lado wey No mames Venga, vente para acá wey Si quieres cobertura Vente para acá wey Yo no voy a ir por ti No usted Tengo el jogger wey, y meterme en los pinches camaritas wey va a ser un suicidio. No, pues eso no me manda, voy por ti wey, ahí voy. Aguas, Aguas, por favor. López que por eso no lo que suspende a su mujer solito. Aguas, aguas un poco de grupa, ahí, ahí matamos. No mames, ¿dónde está? Hijo de puta madre. Ya me tiraron. Sí, ahuevo. Uh, ¿está en la lengua y dónde está la lengua? Está en Samantha wey. Debajo, del Samantha. A la mierda, ¿hasta acá? Vayan ustedes porque yo no tengo casco wey, traigo el pinche hacker. Estaba solito wey, sin jogger wey. ¿Para qué chica te fuiste solito wey? El yona ahí viene según wey. ¿El yona? Pues no creo que se pueda meter el wey para ayudarnos. Alguien ya fue, los tíos ahí muriendo. Ah, ya fue. Buena, buena, Terminator, buena. Creo que ya es el último wey. No, siguen saliendo, no mames. No, no, el pinche... Ay, vale, verga, me quito el... No mames wey. ¿Dónde te quito? Me quito el San Pedro wey y estoy... Me dejó hasta acá wey, voy a hackear esta mamada de una vez. A ver si no me salen zombies. Sí, wey, sí salen wey, todavía están saliendo. Joder, wey. Y yo ya maté aquí a todos, wey. Ya lo hackeé, wey. Ok, aguanta un ratito. ¿Vamos a la tierra no, wey? Aquí está la bolita. Ya les había enseñado una parte de esto normada en el gameplay, en el capítulo pasado. Pero igual hay que recalcarlo, no hay pedo. Las veces que sean necesarias. Sigan la bolita para que no se les pierda. Hay veces que se esconde la desgraciada, entonces para que tenga cuidado. ¿Qué más? Toma la cuenta. Este, Rush, tráete la pistola de palomitas hasta acá wey. Yo estoy contigo, yo estoy contigo. ¿En serio? Oh, eres un orriata. Sí. Quiero ver eso. Venga. Aquí está. Se atoran la puerta, abran la puerta. Ahora van a ver cómo se atora la bolita en la antena, miren. Ahí está. Bueno, la neta, quién sabe si lo vayan a ver. Pero ahí se atora la pinche antena. Ahora con el arma de palomitas unida tienen que dispararle. Disparale, Rush. Ahí está, se movió. Y va a dar hasta el otro lado. Ahí está la bolita. Sí, sí, aquí está. Abran la puerta. Ahí está la bolita. Sí, vamos. Aquí está, mírenla. Disparen la cuchilla. No importa lo que hagan para poder. Ahí va, ahí va. Ahora de aquí se esconde. Ahí. ¿Ya vieron? Entonces nada más disparenle con la rayo una granada y sale. Ya ven, echó la granada. ¿Qué fue de mierda, mi granada? De aquí se viene para acá atrás y queda aquí, miren. ¿Ya vieron? Ahora la puerta. Y ese es el último paso. De aquí, la manera de ver si se siembra. Vamos a seguirla, vamos a seguirla. Ahí está, ahí está. Y para allá. Y de aquí va directo con Samantha. Y se abre. Un tubo. Ok, ahora el pedo va a estar aquí. Tienen que matar a los zombies cerca de este tubo hasta que se llene. Este es un depósito de armas zombies, aunque suena muy raro. El pedo es llenarlo. Ahorita van a ver cómo se va a empezar a llenar. ¿Dónde está el crawler? Ya hay que matarlo de una vez. ¿Quieren ir a la tierra a mejorar? ¿Sí? Vamos a la tierra entonces. Primero vamos a la tierra. A lo mejor este gameplay no nos da tiempo. Lo vamos a ver en el capítulo que sigue. Nos vamos a la tierra a mejorar ahora. Güey, evita los videos. Me vale verga lo que tú pienses. No vales verga, lena. De todos modos, dos pinches capítulos se quedan en... Continuará, güey, no hay pedo. ¿Vas a llevar a Hacker? Sí, ya lo llevo yo. Sí, güey. Ok, listo, ya arrancate. Yo voy a mejorar la Raidon para poder saber. Les recomiendo a estos pinches niveles mínimo tener dos Raidon. Mínimo. Ahora van a ver cómo se mejora aquí. Nosotros en chinga, loca. Este video se va a acabar en la mejora. Hay que mejorar. Llegas y hackeas. Si no te va a partir. Hijo de la verga, no mames. ¡Rápido, güeyes! ¡No mames! ¡No mames! Esto no puede estar pasando. ¡Ey, pero aguantamos, aguantamos! ¿No es cierto que, como, cambie fuera sin bascón? ¿Se puede hackear otra vez? Vean esta mamada, güey. Al chile son los primeros pendejos que veo que en una mejora se quedan afuera. Esto es una mamada, güey. Este video se va a quedar aquí épico, güey. Nada más en este, güey. Su canal de Igoproxy, la tranquila vida de un campero. Los tres pendejos se quedaron afuera de la mejora. No sé si ustedes, pero esto es una mamada. ¡Ya no tengo hoyos negros, güeyes! Es mejor teniendo ayuda. ¡Aguanta, aguanta! ¡Entre, entre, entre, entre! ¡Échale un agujero negro, güey! ¡No tengo, güey! ¡Entre! ¡Vámonos, vámonos! ¡Ya valieron verga! ¡Necesito mejorar mi arma, güey! ¿Nadie tiene hoyos negros? ¡No, güey! ¡No, ya voté el último que tenía! ¡Ya valió verga, güey! ¡No puedes mejorarlo, güey! ¡Chinga tu madre! ¡Yo tampoco ya no tengo, güey! ¡Ya entre! Bueno, amigos, este gameplay se acaba aquí. Este... Intento de Stray, en la Moon, Black Opsomius, Viergo, Proxy, y me vengaré por ti.